Se realizó la final regional del voleibol de playa de juegos estudiantiles de Pérez Celedón. Estos fueron los resultados. En categoría C femenino, el primer lugar fue para Liceo Unesco con Valeria Hurtado y María Romero. En segundo lugar, Yasmín Sandoval y Beatriz Acevedo también de Liceo Unesco. Y del colegio La Asunción, el tercer puesto para Alison Montero y Naomi Leiva. En la categoría D femenino, el primer puesto fue para Cristel González y Keisha Guerrero del Liceo Unesco. El segundo lugar para Naima Solís y Caroline Madrigal del colegio La Asunción. Y el tercer puesto para Evy Araya y Nicole Camacho del Liceo Rural El Jardín. En categoría D masculino, el primer lugar fue para Juan Ignacio Pérez y Jacob Sánchez del Liceo Unesco. El segundo lugar, Gianli Peña y Santiago Porras del colegio La Asunción. El tercer lugar, José Faustino Gamboa y Jefferson Gómez del Liceo Rural El Jardín. En categoría C masculino, el primer puesto para Matías Agüero y Kenny Pérez del Liceo Unesco. En categoría E masculino, el primer puesto fue para Raslin Madrigal y José Pablo González del Liceo Rural El Jardín. Esto es en categoría colegial, todos los participantes que están hoy acá son de colegio. Estamos en tres categorías, la categoría C, tanto masculino como femenino, la categoría D y la categoría E. Hoy tenemos acá tres instituciones representando dos circuitos, en este caso lo que es el Colegio La Asunción y el Liceo Unesco representando el circuito 01. Y tenemos una muy grata sorpresa que es el Liceo Rural El Jardín. Esta final se llevó a cabo en el Polideportivo de Pérez Celedón.